¡Parece! ¡Parece! ¡Aquí me dice que está solicitando este abrazo, Martín! ¡Ale, viejo! Mientras que no se trata de la gente Sonreo de imperio, de la verdad que se Creemos que la anima no le caiga ¡Mira, parientes, saludazos! ¡Y no manda de barras, oye! ¡Mira, te lo llame, mi amigo! ¡Y vamos subiendo, parientes! ¡Todo el asalto! Así somos, y al modo de la de la izquierda ¡Todo el asalto! ¡Gracias! ¡Gracias!